FUNDACIÓN Conocerlos como fundación, me gustaría saber qué hacen, a qué se dedica cada uno, aparte de estar en la fundación. Conocerlos como fundación, me gustaría saber qué hacen, a qué se dedica cada uno, aparte de estar en la fundación y a qué se dedica cada uno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No se vale que hable, ahorita no se vale que hable usted. Pero no creas que leí mucho, fue así porque si no se arrepienta. Ah pero no me dijeron que es que usted edita, me interesa saber eso también. A ver, mi amigo, como que es un nombre... Se me ocurrió la idea de que en esta zona de la carretera se quería construir un gran hotel al estilo de los hoteles jesuitas. ¿A eso lo tienen? Porque es una zona de montaña con neblina y todo aquí, todo así que es apropiado. Y entonces, bueno, se comenzó la construcción en un sitio de la carretera que se llamaba Rancho Grande. Pero ese sitio de la carretera porque usted cree que se llamaba Rancho Grande. Exactamente, eso era todo. Eso era todo, porque era el punto de la carretera donde había un lugar para parar, descansar en el trayecto de Maracaya a la costa. ¿Cuánto duraba ese trayecto Alfredo? Después de ir de Maracaya hasta Acumar. En Mula sería, no sé. Un día completo. ¿Cuánto lo caminaba? No sé sibalsas 9 complete. ¡Aquí!, ¡No! Tampina con el paris. Sibalsas 10 분�os clips… Con los cartas, yo no ll superpower tengo recta,失 mis tarea en el supremacy. Yo enclar hech. Yo hijo demandé de Maracaya a la máxima maquina. No y yo quiero trajeros de baritería de maraca. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video